Bienvenidos al capítulo 3 del curso de psicología. En el capítulo de hoy, la química del cerebro. Supongamos que esta noche estás solo en casa, te vas a dormir, pero antes de quedarte frito, escuchas un fuerte golpe que proviene de la puerta de tu casa y de repente todo el sueño que tenías se va por la ventana. Es decir, de repente entras en un estado de alarma, se te quita el sueño completamente y empiezas a notar cómo tu corazón empieza a ir a mil kilómetros por hora. Así que lo primero que haces es salir disparado a la cocina, coges una cuchara o un cuchillo de untar mermelada y te diriges hacia la puerta para ver qué pasa. Y al abrir la puerta, en ese momento, te encuentras a tu vecino ángel que te pregunta si a ti también te está cayendo agua del piso de arriba. Ante esta situación de alarma, tu cuerpo ha liberado un chorro de productos químicos. Aunque ante toda esa anticipación sobre lo que pensaste que podía estar ocurriendo, en realidad se ha desvanecido. Lo que quiero decir con eso es que estas sustancias son resultado de nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso producen sustancias que son la base de nuestras actividades mentales. Los estados de ánimo, las ideas, los impulsos que se producen a través de nuestras mentes son estimulados por nuestra biología. Como psicólogos quiero decir que todo lo psicológico es biológico. Así que una manera de entender cómo tu mente funciona es ver cómo la química de tu cerebro ejerce su efecto dentro de tu cuerpo y define lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Profundicemos en la química del cerebro. Así que vamos a explicarlo desde lo más simple. La neurona o las células nerviosas son los ladrillos que componen nuestro sistema nervioso. Las neuronas comparten la misma información básica que las células. Comunicarse unas con otras, como si fueran pequeños calambres. Para entender la complejidad de todo esto, quiero que sepas que tu cerebro en realidad tan solo tiene miles de millones de neuronas. Así que podemos ver que en realidad es un sistema de comunicación bastante complejo. Para que las neuronas realicen esos impulsos electromagnéticos necesitamos neurotransmisores. Por lo tanto, para entender por qué pensamos, soñamos o hacemos cualquier cosa, en realidad tenemos que entender cómo funcionan estos pequeños neurotransmisores. Hay muchos tipos de neuronas, pero ahora mismo no hace falta que conozcas todos los diferentes modelos neuronales que tenemos. Vamos a conocer la composición de una neurona. Todas las neuronas, independientemente de su tamaño, tienen tres partes básicas. Estas tres partes básicas son el soma, las deendritas y el axón. El soma o cuerpo celular es lo que da apoyo a la vida de la neurona. Contiene todos los elementos de la célula. El núcleo, el ADN, las mitocondrias, los ribosomas y tal y tal. Pero ojo, porque aquí, como tiene todas estas partes dentro del soma, si el soma muere, toda la neurona morirá. Las deendritas son como ramas similares a la de los árboles, que se encargan de recibir mensajes como si fueran los cotilleos de otras neuronas. Las deendritas son como los oyentes, escuchan los susurros del soma. El axón es una extensión larga en forma de cable que transmite los impulsos desde el cuerpo celular hasta otras neuronas, glándulas o músculos. Puedes pensar que las deendritas son cortas y tupidas. El axón, dependiendo de en qué zona se encuentre la neurona, puede estar cubierto de una capa protectora de tejido graso que se llama vaina de mielina. La función de la vaina de mielina es acelerar la transmisión de los mensajes. Y si se degrada, como sucede a los afectados por la esclerosis múltiple, pueden producir una falta de control muscular. Las neuronas transmiten mensajes cuando son estimuladas por una entrada sensorial o por una neurona vecina. Es decir, tenemos dos tipos de estimulación de la neurona. La que nos viene a través de una entrada sensorial, que son los sentidos, y la que se transmite de una a otra. Cuando se produce esa entrada, las deendritas recogen esa señal y activan el potencial de acción de la neurona. Dispara un impulso que dispara una entrada eléctrica por el axón a sus terminales y de nuevo se estimulan las neuronas vecinas. Este contacto entre neuronas se denomina sinapsis. Entre cada neurona hay un espacio de una millonésima de pulgada de distancia. Ese espacio microscópico entre ellas se denomina brecha sináptica. Y ahí es cuando se activa la magia de nuestro cuerpo. Cuando las neuronas se comunican, entonces se produce en nosotros un movimiento, o una emoción, un pensamiento, o quizá hagamos determinada conducta. Las neuronas nos ayudan a tomar decisiones, a sentir, a aprender, a recordar, a estar en alerta, a tener sueño, a tocar el piano, a rascarnos, a sacarnos un moco. Una vez hablado de las neuronas, vamos a hablar de los neurotransmisores, que pueden ser producidos por las neuronas. Algunos de estos neurotransmisores se encargan de hacernos sentirnos bien, como por ejemplo las endorfinas, que podemos segregar pues al habernos ido a correr o después de una tarde de relax bajo el sol en la playa. Se segregan también cuando estamos conociendo a alguna persona que nos gusta o cuando estamos enamorados. Y también se liberan cuando sientes esa felicidad al comerte ese pedazo de pastel. Tenemos más de 100 tipos de neurotransmisores. Algunos son excitadores, otros son inhibidores, y todos ellos nos recuerdan que lo psicológico también es biológico. Los neurotransmisores excitatorios aceleran la neurona y lo que hacen es que aumentan las posibilidades de que disparemos ese potencial de acción. Y que esa conexión de cada neurona que se ha realizado antes continúe. La noradrenalina, quizás este neurotransmisor te suene. Ayuda a controlar el estado de alerta y excitación. El glutamato es otro neurotransmisor que participa en la memoria, pero por ejemplo, un exceso puede causar convulsiones y migrañas. Es por ello que muchas personas son sensibles a comidas que contienen el glutamato monosódico. La serotonina afecta nuestro estado de ánimo, el hambre y el sueño. Bajas cantidades de serotonina están vinculados a la depresión. De hecho, hay cierta clase de antidepresivos que ayudan a elevar los niveles de serotonina en nuestro cerebro. Otros neurotransmisores como la acetilcolina y dopamina pueden excitar o inhibir las neuronas en función del tipo de receptores que encuentran. La acetilcolina, por ejemplo, permite la acción muscular y los procesos de aprendizaje y memoria. Los pacientes con la enfermedad del Alzheimer sufren un deterioro de su producción de acetilcolina. La dopamina, por su parte, se asocia con el aprendizaje, el movimiento y las emociones placenteras. Una cantidad excesiva de dopamina está vinculada a la enfermedad de la esquizofrenia, a conductas adictivas y conductas impulsivas. Los neurotransmisores, como te habrás dado cuenta, son los mensajeros de nuestro sistema. Pero no son los únicos mensajeros, no tienen el monopolio. De hecho, hay otros mensajeros que son la competencia y que los encontramos en nuestro sistema endocrino. Si has pasado por la pubertad, por la adolescencia, entonces sabes de lo que te estoy hablando. Las hormonas. Soy el monstruo de las hormonas. Como los neurotransmisores, las hormonas también actúan sobre el cerebro. De hecho, muchos de ellos son químicamente idénticos a los neurotransmisores. Las hormonas afectan a nuestro estado de ánimo, a nuestra excitación, a nuestro ritmo circadiano, regulan nuestro metabolismo, regulan nuestro sistema inmunológico, el crecimiento, es importante la reproducción sexual... Las hormonas hacen de todo. De todo. Aunque estas hormonas las podríamos clasificar básicamente en atracción, apetito y agresión. Mientras que las neuronas realizan la absinaxis a toda velocidad, al sistema nervioso endocrino le gusta tomarse su tiempo. Producen este conjunto de hormonas a través de glándulas y transporta estas hormonas por el torrente sangrínio hasta otras partes de nuestro cuerpo y una de esas partes en nuestro cerebro. El sistema nervioso y el endocrino son muy similares porque producen sustancias químicas pero funcionan a velocidades muy diferentes. Es como si el sistema nervioso se quisiera poner en contacto contigo y entonces te envía un whatsapp. Pero el sistema endocrino es más tradicional. Le gusta tomarse su tiempo. Te escriben una carta, la meten un sobre, lo cierra, le pone un sello, escribe tu dirección, la mete en el buzón... Y al hacer esta metáfora seguramente pienses que rápido entonces es mejor. Pero no tiene por qué ser así, ya que a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro le encantan las cartas. De hecho, va a recordar ese mensaje por mucho más tiempo. Por lo tanto, las hormonas que provienen del sistema endocrino duran mucho más tiempo. Lo que también nos ayuda a explicar por qué necesitamos un tiempo de recuperación después de un enfado o de un susto. Como hemos dicho, en nuestro sistema endocrino tenemos unas glándulas que son las encargadas de fabricar esas hormonas. Tenemos un par de glándulas superarenales que están situadas cerca de nuestros riñones y que son las encargadas de fabricar la adrenalina. Esa famosa hormona que se encarga de aumentar nuestra presión arterial y aumentar nuestros niveles de azúcar en sangre y nos da un chute de energía que nos prepara para correr tan rápido como usa Involt. El páncreas se encuentra situado justo al lado de las glándulas superarenales y se encarga de fabricar la insulina, que supervisa cómo absorbemos el azúcar, que es nuestra principal fuente de combustible. Las glándulas del tiroides están situadas en la garganta y se agregan hormonas que regulan el metabolismo y controlan los niveles de calcio. Si eres un hombre serán tus testículos los que se agreguen las hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona y si eres mujer serán tus ovarios los que se encarguen de este trabajo. Todas estas glándulas son muy importantes pero hay una glándula que las une a todas. Una glándula para dominarlas a todas. Una glándula para unirlos a las tinieblas. Bueno, que no voy. La hipófisis. Aunque por su tamaño parece una pepita, esta glándula se encuentra en el búnker del cerebro y es la glándula que más influye en nuestro sistema. Es la hormona que estimula el crecimiento, de vital importancia en el desarrollo de nuestra vida y también es responsable de la hormona del amor, la oxitocina, que produce sentimientos de cariño, de confianza y de vinculación social. Pero incluso la hipófisis tiene un maestro, el cual vamos a conocer en el siguiente episodio del curso de psicología. Así que lo explicaremos en el siguiente vídeo. Así que para resumir, ahora entenderás un poco mejor cómo tu sistema nervioso y tu sistema endocrino trabajan juntos. Si te has asustado, ha ocurrido que la información sensorial de tus ojos y de tus oídos han ido a tu cerebro. Han conducido de manera directa al hipotálamo sin ni siquiera hacer que lo analizaras porque ha entendido que podría ser una amenaza. De ahí el susto. Esa señal la has descendido a través de la cadena de mando de tu pituitaria para que las glándulas supranales se reguen la hormona conocida como la adrenalina y la ha transportado a través de tu cuerpo para después devolver esa señal al cerebro y ahí habrás ido cuando te has dado cuenta de que solamente estaba jugando contigo. Para así explicarte de una manera muy sencilla la ciencia de la psicología. Acabamos con este episodio. Como siempre, si te ha gustado dale a like, suscríbete si no estás suscrito y acuérdate de darle a la campanita de Pavlov. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Siconautas! Independiente. Mente. 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 Las dendritras. Las dendritras. Las dendritas. Joder. Esta la verdad. Soma las dendritas. Las dendritas. 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 No te rem. Dendritas. Las dendritas.